Por usted, trabajamos en un noticiero al ritmo de la tarde. Abierto, útil, un espacio para conocernos. Para atender sus denuncias, para escuchar su voz. Un noticiero para la Ciudad de México. Por su salud, por su economía, por su familia. Por usted. Por usted, lunes a viernes, 3 de la tarde por 4 TV. ¡Gracias!